¡Siempre unidos! Tú sabías cuánto yo te amaba, tú jugaste con mi amor Te di toda mi confianza, mi respeto y amor Aún así tú me abandonaste, ignorando nuestro amor El amor que tú y yo vivimos, ya no queda nada de ti Tú eres de esa mi corazón, prometiéndome un falso amor En ganas de esa que más te amó, con el tiempo te arrepentirás Tú eres de esa mi corazón, prometiéndome un falso amor En ganas de esa que más te amó, con el tiempo te arrepentirás ¡Colomita! ¡De siempre! ¡Qué sé! ¡Rocciones! ¡Tu evolución! ¡Quílate, quílate, quílate corazón! ¡Quílate! ¡Uh! Tú sabías cuánto yo te amaba, tú jugaste con mi amor Te di toda mi confianza, mi respeto y amor Aún así tú me abandonaste, ignorando nuestro amor El amor que tú y yo vivimos, ya no queda nada de ti Tú eres de esa mi corazón, prometiéndome un falso amor En ganas de esa que más te amó, con el tiempo te arrepentirás Tú eres de esa mi corazón, prometiéndome un falso amor En ganas de esa que más te amó, con el tiempo te arrepentirás Tú eres de esa mi corazón, prometiéndome un falso amor En ganas de esa que más te amó, con el tiempo te arrepentirás Tú eres de esa mi corazón, prometiéndome un falso amor En ganas de esa que más te amó, con el tiempo te arrepentirás ¡Eso sí! ¡Eso sí! Y nos vamos Para el Valle, Nariño y todo el Jauja Nariño y todo el Jauja